¿Qué es la defensa de la defensa de los derechos humanos? Elías y Malena Reyes Salazar, desaparecidos desde el pasado 7 de febrero. En conferencia de prensa, Marisela Reyes y su mamá Sara Salazar denunciaron que el titular de la Fiscalía de Justicia Norte, Jorge González Nicolás, ha sido omiso para escuchar sus demandas y tampoco implementa acciones efectivas para encontrar con vida a sus familiares. La familia Reyes Salazar hizo un llamado a legisladores para que se solidaricen con las víctimas de desaparición forzada. Los legisladores perredistas Leticia Quesada, Alejandro Encinas, Enoe Uranga y Teresa Guadalupe Reyes les brindaron su apoyo. Vamos a solicitar una reunión de trabajo con el titular de la Comisión de Derechos Humanos para que se han atendido la familia, la familia pueda platicar con el doctor Plasencia y que puedan exponer las violaciones, los agravios a los que han sido sujetos durante este proceso a partir del 7 de febrero. Impulsaron el tema en la agenda política de la Cámara de Diputados para que instancias judiciales como la Procuraduría General de la República, además del gobernador de la entidad, César Duarte, intervengan y hagan bien su trabajo. Hay un desinterés, es una acción de omisión de que no les interesa la población, no les interesa la población pobre, no les interesan los jóvenes, no les interesan las mujeres. Lo que es más interesante y es más doloroso para algunos servidores públicos de este país es el asesinato de extranjeros. Eso sí, miren, se movieron rapidísimo. En dos, tres días estaban reconstruyendo la situación por la cual fue asesinado un servidor público del gobierno norteamericano en territorio nacional. El pasado 15 de febrero, sujetos desconocidos quemaron la casa de Sara Salazar. Por ello, la familia no descarta pedir asilo político al gobierno del Distrito Federal.